En este video vamos a agregar una imagen a cada uno de los módulos que tengamos en nuestra aplicación y bien, para ello lo que debemos hacer es abrir nuestro editor de código y comenzar a hacer la modificación correspondiente pues a este grado, cuando ya tenemos una aplicación sencilla, no tan compleja necesitamos a lo mejor mostrar algo en la página principal que va a visualizar el visitante ese lugar donde los usuarios al ingresar a nuestra URL, pues van a ver cargado el sistema y bien, ¿qué es lo que debemos hacer para agregar una imagen? pues bueno, lo primero que debemos hacer es ir a la carpeta de las migraciones que se encuentra en database después migrations y vamos a tener las migraciones correspondientes yo estoy trabajando con la migración de vehículos, entonces abro la migración respectiva y voy a agregar un nuevo campo, ese campo lo podemos agregar al principio, en medio, al final donde tú gustes, siempre y cuando se encuentre entre el campo ID que es la clave primaria y el timestamp, ¿sale? entonces aquí vamos a agregar un nuevo campo que se denomine imagen o image perdón, aquí debe ser de tipo string, porque lo que vamos a almacenar es la URL en la base de datos, para no, pues malgastar espacio y aquí vamos a poner image ¿por qué debemos hacerlo así? porque si almacenáramos imágenes en la base de datos pues llegaría el momento en que ya no podríamos almacenar más cosas debido a que las imágenes a veces tienen tamaños algo pesados y aquí vamos a indicarle que puede ser null label o sea que podemos agregar o no una imagen bueno, voy a cambiar aquí una configuración para que aparezca igual bien perfecto entonces hemos agregado este campo, el de imagen ¿sale? y eso es lo que necesitamos hasta este momento ahora, comentábamos que esta imagen o mejor dicho este campo es de tipo string porque lo que vamos a almacenar en la base de datos solamente es la URL es decir, el acceso a la ubicación donde se encuentra almacenado entonces desde este momento vamos a crearnos una pues una carpeta dentro de la carpeta public aquí en public ya tenemos una carpeta que se llama imágenes y bueno, aquí es en donde se van a almacenar esas imágenes ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? pues vamos a crearnos una nueva carpeta que se llame vehículos si tu, no sé, si tu controlador o mejor dicho tu módulo se llama computadoras pues vas a crear también una carpeta que se llama computers ¿sale? que es en donde se van a almacenar las imágenes de los registros de ese módulo en este caso pues yo voy a almacenar vehículos en este momento bien, esto ya quedó ¿qué es lo que hay que hacer a continuación? bueno, una vez recuerden que damos de alta o modificamos los campos en la migración pues tenemos que ir al modelo entonces me voy a la carpeta app models y dentro de models me dirijo al modelo correspondiente y bueno, voy a agregar este campo si lo puse aquí en primer lugar pues también lo voy a agregar en primer lugar por acá y este se llama image entonces agrego este campo por aquí entre comillas simples ¿sí? y completamos el arreglo bien ¿cuál es el siguiente paso? el siguiente paso es ejecutar las migraciones pero como ya las tengo entonces voy a hacer un refresh ¿sí? con un refresh lo que hace es o lo que este provoca es que elimina las migraciones y las vuelve a crear ¿sale? ahora si no sé si vamos a ver cómo está la base de datos en este momento voy a abrir una nueva abro esto voy a usar la base de datos que estoy utilizando que estoy utilizando aquí en el proyecto y después voy a este a describir la tabla que se llama vehículos entonces si verificamos ya tenemos por aquí una un nuevo campo ¿sí? que se llama imagen ahora vamos a truncar esta tabla por si tiene datos pues ya este la eliminamos y no pasa nada de hecho aquí me dice que encontró 16 filas pero son estas truncate table vehículos si más adelante se puede dar de alta otra vez y listo ahora pues ya ya tengo aquí la la base de datos perdón la modificación en la tabla respectiva ya hemos modificado la migración el modelo también ya creamos la carpeta dentro de public ¿sí? public imágenes vehículos es aquí donde se van a almacenar y ahora ¿qué es lo que sigue? bueno lo que sigue es dar de alta la digamos la función correspondiente en el controlador también en el index o sea donde vamos a mostrar los registros ¿qué más? pues el formulario tenemos que modificarlo aún bien y vamos a continuar en otros videos con el siguiente procedimiento ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más?